Música Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Drakensan Online Seguimos con nuestra serie de jugando al rol Bueno, en el último capítulo la verdad que pillé por todos lados Estaba intentando mirar a ver si era que tenía el equipo que a lo mejor estuviera roto o algo Y por eso no me estuviera dando la bonificación de defensa Y por eso estuviera cayendo tan rápido Pero la verdad es que no tenía todo bien O sea, directamente es que me petan, me petan No tiene más explicación Así que nada, pues tendré que jugar con un poquito más de cuidado Ya sabéis que al principio de la serie os dije que los magos pillamos muy rápido Muy rápido, o sea que tenemos que tener mucho cuidado Pero tampoco esperaba que tuviera que estar en plan Pues como los perros con el rabo entre las piernas Y salir corriendo cada vez que vinieran También es que me pasó una cosa súper rara Porque había un montonazo de enemigos O sea, estaba todo como lleno No sé, qué especie de locura Pero era en plan ponerse en cola O sea, para pillar Ya directamente no era decir No es que me están atacando No, es que estaba una cola entera llena de bichos No había forma de pasar por ahí Vale, pues voy a entregar las quests Y lo más seguro que tengamos que volver al bosque A ver si... Bueno, pues sí Ahora va un poco más sencillo eso Vamos a ver Vale, pues vamos a buscar al tal Randel Ya sabéis que en el mapa Me sigue apareciendo una de las misiones Me sigue apareciendo como Misión a coger, ¿vale? Que aparece en amarillo Pero son las misiones de... De lo del tema de lo de la arena, ¿vale? Entonces es para PvP Y bueno, pues dedicaré un capítulo Nada más que a hacer esas misiones Pero de momento lo tengo ahí paralizado eso Ah, una carta Las cabezas cornudas se comportan de forma sospechosa Se mantienen alejadas del banquete Siento su repugnancia Hemos subestimado la situación Al tratar de usarlas como nuestro instrumento Por tanto, el culto tiene enemigos entre sus aliados Interesante Hemos oído rumores de la aparición del culto En Efertari en Slipmoor Os ruego que aviséis a mis hermanos de allí Decidles que los miembros del culto Ya han penetrado en Kingshill Empezad por la pequeña capilla Que hay en el camino hacia el templo de Grobri O Grobri O como se diga Vamos a ver por aquí Que tenemos otra misión por aquí para entregar Las cuevas Debe de estar en las cuevas Claro, allí ya hace el montaraz La gente del bosque huyó porque temían su furia Y con razón ¿Vale? ¿Qué habéis descubierto? ¿Sabéis qué símbolo de... ¿Vale? Vale, esto no lo he completado todavía Voy a coger esta transmisión de aquí Así me la quito ya de en medio también Que son las del caballero Leonard Bueno, y me ha subido la experiencia ahora una barbaridad O sea, todo lo que no me ha subido Matando bichos Me ha subido ahora entregando cuatro quests Un anillo con su nombre Nunca se lo había visto Pero podría quedármelo Estoy segura de que lo había dejado allí Para hacerme saber que su alma aún se encuentra entre los vivos Os lo agradezco, señora Bueno, eso que va perdiendo Cachon, ¿no? Como el del chiste Vale Un rastro de rapé que lleva hasta las cuevas A cuya entrada se encontraba esa bolsa Sin duda es una huella humana ¿Qué ocurre en las cuevas del Montaraz? Una cosa está clara Estos hombres necesitan nuestra ayuda Os suplico que busquéis en las cuevas a los secuestrados Matad a todos los perros que encontréis por el camino Creo que incluso los monstruos tienen una jerarquía Y el perro más grande y fuerte es su carcelero Buena suerte Vale, pues a lo mejor es que me he metido en la zona que no debía Y ahora cuando suba Porque fijaos que he subido una burrada Entregando estas cuevas Espero que ahora suba a nivel 20 Y en nivel 20 lo empiece a notar ya una exageración Tengo por cierto ya 8 monedas de oro Y 50 de plata Con lo que estoy ya muy muy cerquita de la montura Me queda muy poco Así que, bueno, pues la verdad que tengo ganas Tengo ganas ya de poder comprar el caballito Dicen que es muy feo y tal Pero la verdad que me da un poco igual El caso es que tenga caballo Que es un poco lo que me interesa Las cuevas del montaraz Ahora sabemos donde se encuentra el problema Ahora podemos prepararnos para el ataque a su escondite Y podremos buscar allí el cargamento del rey Harold Estupendo Estoy totalmente convencido de que el enemigo es el responsable de la desaparición del cargamento No puede ser que esos cerdos se den el festín a costa del rey Encargado de que el gobernante reciba los alimentos Os lo ruego Vale, y ya es una misión repetible Que por supuesto Pues, ¿aparecerá como rey? No, no aparece como rey Debemos eliminar al capitán de los ladrones en su cueva Quiero decir Debéis eliminarlo Ya, sí, ya me sé cómo va esto O sea, al final te meten el perro También hay que neutralizar a sus súbditos No os enfrentaréis a los que estén al mando Hasta que no hayáis derrotado Primero a las westerns más simples Vale Pues esto lo tenemos Y por aquí No sé si me ha salido una misión No, esta es la de antes Vale Pues... Pues bueno Tenemos que ir otra vez al bosque Este Al bosque salvaje Que... Que madre mía Cómo he pillado en el puñetero bosque O sea Ahora lo veréis Espero que en este vídeo no sea tan... Tan exagerado Porque, bueno Lo más seguro es que os lo pasaréis mejor Porque veríais acción, ¿no? Pero... Pero yo la verdad que... Que tuve que parar de hablar y todo Bueno, se supone que es nivel 17-20 O sea Lo tengo como zona verde En plan... Bueno, pues esto es una zona de mierda para ti Pero... Pero no No Vamos a ver Tengo que ir directo a la cueva del montaraz Creo que voy a ver si puedo utilizar el... Sí, puedo utilizarlo Nivel 20-22 Vale, vale, vale O sea Esto ya tiene un poco más de sentido Eh... 12 maneras Sí, sí Vamos rápido, vamos rápido No tengo ganas de patear Vamos directamente al lío Y... Vamos a pegarle a todo Que se mueva Eh... Vale Nivel 20-22 Tiene la zona esta O sea Ya... Tiene un poco más de sentido para mí Que sea nivel 20-22 Yo soy nivel 19 Y que por tanto La zona me cueste un poco, ¿no? Pero... Fijaos que los protectores Tres toques Necesito Pero el problema es cuando me... No, no Bueno Esto sigue exactamente igual que cuando lo decía O sea 15.000 bichos Todo para mí Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Bueno, bueno, bueno Es una locura, ¿eh? Es una locura Cuando te metes en mitad de un grupo de estos Y te quedas ahí a melee Es... Bum Una locura Bueno, y yo me he venido para acá Y ni siquiera me aparecen aquí Como que tenga... Que tenga misiones en el puesto Espero no haberme equivocado A ver Venga Un poquito Ahí Nada, nada Voy a tener que empezar a... A hacérmelas así O sea Disparar y para atrás Mira, estos, 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 estos Estos son, estos son Esto es un... Es una locura de bicho O sea Pero una locura Mira que no le he bajado todavía Ni la... Ahora le estoy empezando a bajar La mitad de la vida Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es que pillo Es que pillo Es que pillo, macho Es increíble Quita, 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 quita Venga, venga, venga Bueno, bueno, bueno Ya, ya, ya La estoy liando La estoy liando La estoy liando La estoy liando Quietos, quietos, quietos Quietos ahí Quietos ahí Por Dios Quietos ahí Vale, vale Ya, ya me he cargado al gordo Uf, que estrés Que estrés O sea Madre mía Madre mía Es que pillo Teletransporte Venga, vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Venga, venga, venga Pero para Uf Una bola, una bola Bien, vale Ya está Tío Pero es increíble O sea Que, que, que mierda Pasa en esta área Me quitan 50 de daño Cada vez que me dan O sea Espérate Que viene por aquí todavía Otro más Tío Que pasa en esta zona Alimentos para el banquete del rey Vale Ya está Voy ya a estarme Un segundo Quieto Mira, para que os hagáis una idea Un perro Vale Que, que se supone Que es lo, lo más básico Que hay Me está quitando 50 de daño Vale Yo ahora mismo De vida No sé si lo podré ver por aquí Tengo 722 O sea Le duro Nada Nada A ese perro O sea Nada O sea Por cada Por cada dos ataques Que me hace el perro Me está quitando 100 de vida O sea Duro 7 7 7 ataques 7 14 14 ataques Claro Imaginaos cuando se juntan así Que se juntan varios Y estamos hablando del perro O sea El perro es el que Menos vida me quita Supuestamente O luego después están Los montaraces esos Pero bueno Es que el El jefazo Por decirlo de alguna forma Ese jefazo Me está quitando La mitad de la vida De golpe O sea Me tiene que estar quitando 300 puntos de vida Cada vez que me toca Es una locura Qué manera de pillar Dios mío O sea Me queda una Una barrita Una barrita Y ya prácticamente Subo a nivel Mira Aquí está Aquí está mi amigo Le quito 100 Cada vez que lo toco Pero es que atentos O sea De un viaje Yo no sé cuánto Me acaba de quitar otra vez Venga Quito Quito Quédate Quédate No no vengas No vengas Quédate Quédate No te preocupes Si se ha volvido por ti Quédate Quédate No vengas No vengas No vengas Si no te hace falta Espérame No os lo estaréis pasando Teta Pero yo estoy Estoy sudando Madre mía O sea Qué área Mira 89 De un golpe Ya 89 7 golpes Con 7 golpes Ya estoy llorando En una esquina Madre mía Qué estrés Venga Venga Que viene Viene por aquí ya Por el fondo Yo lo escribiendo Que ya viene por ahí Mi amigo Vale Ahí han caído unos pocos Volvemos Ahí Búscame Búscame No, si me encuentra Si me busca Me encuentra Venga Venga Quédate Quédate Vamos a ello Una lancita Volvemos Volvemos Madre mía Si es que me quita Me quita una salvajada Volvemos Me voy Vale Mete el transportado Justo delante Del 141 de un golpe O sea Madre mía Madre mía Madre mía Si es que no puede ser No puede ser De verdad Y encima Luego lanzo un área Y la lanzo donde no está Venga ya Uff De verdad Que estrés de zona Que estrés Necesito ponerme ya Un escudo O algo Por lo menos Que pille menos Es que pille una burrada A ver Espera Que vienen Que vienen por aquí Bueno Estos son solamente dos Más mal Vale El segundo No sé para que lo he lanzado No me ha salido para nada Uff Madre mía O sea No os hacéis una idea Aquí estoy llegando Al área donde Mira por ahí Por ahí ya están Ya están sueltando Venga Venga Tartito Fuera Y Fuera Venga Muere 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 Muérete Muérete Venga Joder con los faunos estos Estos son los cornudos Que decía el otro El de la misión Que había muchos ¿Qué hace el perro este por aquí? Venga 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 Pégale 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 Ya está Ya está Ya está Uff Dieciséis de sesenta y cinco llevo Vale Venga A ver Vale Ya, ya, ya Ya estamos de liadas Ya estamos de liadas Mira, mira todo lo que viene O sea Venga, 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 venga Venga Lanza Lanza la bola a Parla O sea Lanza la bola Uff Bolas, 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 bolas Venga, venga Venga Quédate, quédate, quédate Ahí No te pongas No te pongas No te pongas Que ya 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 No te pongas Qué locura Qué locura de sitio, macho O sea Qué locura Yo estoy flipando Estoy flipando En serio Le Dijeron ¿Qué metemos aquí? Pues yo que sé Mete todo Mete todo Todo lo que haya Aquí es donde se me quedaron antes Que había por aquí detrás Había cola O sea Había cola Bueno, espérate que creo que va a ir igual esta Espérate que se van a Ya está Ya está Se están empezando a apuntar Todo Bueno, menos mal que por lo menos ahora Vienen Vienen en rachas más pequeñitas Bien, 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 bien Bien, bien Vamos No, no No os mováis No os mováis Quedaos ahí Quedaos ahí Que ya Uff O sea En serio Hacía tiempo Que no me tenía que concentrar Tanto Bien, quietos Quietos ahí Madre mía Pero si es que Me dan dos golpes Y pillo Mira, ya está Ya está aquí Otro de mis amigos Vale Lanza Es que encima Todo soy malo, eh Madre mía Es que me Me dejan seco, eh Venga Es que le pego Tres bolazos Así en la boca Que se ve todo como mega épico Y llega el otro Y hace pum En toda la boca Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Venga, venga Que ya cae 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 Pero cae, 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 cae De verdad, cae, de verdad Venga Ya está Que locura O sea, por Dios Que suba ya de nivel, eh A ver si A ver si se nota Un puñado En el nivel 20 De las estadísticas O algo Porque esto es Demencial O sea, demencial El desayuno de las manos Yo no sé Luego después A ver Estoy seguro Que esto está pensado Claro Para que vengas con gente Que no te vengas Tú solo En plan a la aventura Como voy yo ahora mismo Pero, pero bueno Tampoco tanto, ¿no? Diploma del mago O sea, bueno Diploma Tendría que estar ya doctorado ¿Qué cojones? Diploma del mago Vale Tengo dos puntos disponibles Ay Congelo a los enemigos Afectados durante Dos Vale, esto es para el PvP Que me da igual Aumenta los daños Del rayo en cadena Un 10% Dos puntos de talento Vale, pues vamos a meter esto A ver si lo notamos O sea Qué locura, eh Qué locura de zona Invita amigos Sí, claro Invita amigos O sea Y hace un ejército Porque para pasar estas zonas Tela Espérate que ya Ya viene otro Ya viene otro Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí No te muevas Si no, si no te falta Que vengas a por mí Quédate ahí Quédate ahí No, no, no No me vengas No me vengas No te preocupes Ya me voy yo Si no me hace falta Si no me hace falta Que vengas Venga, quédate ahí Quédate ahí Ya está, ya está Ya está Bueno Sí parece que se Se quiere notar algo Se quiere notar algo, eh O sea Nada Morralla Y Valor de impacto crítico Más 152 Que Que Nada Nada O sea Si me dieron un objeto de estos Que fuera una mano Pues bueno Pero Para poder equiparme Un Un sello o algo Madre mía O sea Esto es Mega épico, eh La zona esta Y aquí estaba el El gran capitán este Míralo, por dónde viene Míralo, míralo El capitán Aquí El capitán ya Esto es sonrisas O sea, sonrisas directamente Es que no le hago nada Y en cambio Porque la leche que me pega él Me revienta Venga, vete, vete, vete Vete Porque Vamos, o sea Vale, creo que tengo que recorrerme Todo el puñetero bosque Para Para Subir de nivel Directamente Es que Me deja seco Mata ocho coroneles Montarás en las hogueras del camino Hacia el capitán De los ladrones O sea Al capitán ese Supuestamente Cuando termine aquí Debería de poder petármelo Se supone Venga, muérete 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 Bastón degradado Esto suena épico Esto suena épico O no lo haré tanto No lo haré tanto Me va a aumentar los daños Para vender Para vender Y sacarle Un poquito de viruta Y comprarnos la montura Ocho monedas de oro Esto pinta bien Venga, anda Déjate de llamar a perritos Y muérete Bueno, bueno Venga, venga Venga Todos 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 aquí Por favor Todos juntos Ponemos juntos Ponemos juntos Que si no No puedo pegar los pelotajes Venga Ahí Puntitos 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 Ahí ya está Perfecto Perfecto Venga Seguimos Quieto 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 No hay más 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 Una cita Ahí Y lo todo Venga Ya Ha llegado El dios del trueno Vale Perros 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 Madre mía He tirado la bola Donde no había nadie Pues allí Grandioso Grandioso Ya está Vale Bien 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 Qué locura de zona O sea La verdad que Estoy como Como llorando Y penando muchísimo Pero me está encantando O sea No puede ser otra cosa Me encanta Me encanta porque No lo mismo Yo que sé Hay veces que a lo mejor juegas Y Yo que sé Como me pasa en otros vídeos Que me da tiempo a hablar A comentaros O tal Que está guay ¿No? Porque Bueno pues La verdad que Me mola Lo del tema de utilizar El canal También para Comunicarme con vosotros Y tal Y contaros las cosas Que estoy haciendo nuevas Pero Pero bueno Como que mientras tanto Estás jugando Pero Pero no estás ahí En plan a lo grande ¿No? Estás simplemente matando bichos Y ya está Pero es que así Macho Es un punto de tensión Ahí Que Que mola Mola Y realmente Tampoco Tampoco llevo tanto tiempo De juego Porque Si que Es largo En tiempo Pero Me refiero En cuanto a que Como voy grabando los vídeos Y voy subiendo los vídeos Cada día O cada dos días Que por cierto Ya sabéis que a partir de ahora Los subiré por la mañana Todas las mañanas Tendréis Tendréis un vídeo En Dragon Sun Pues Al margen de eso ¿No? De decir Bueno Se lleva tiempo Tal Etcétera Pero realmente En tiempo de juego No llevo tanto Llevaré No sé Calculo que Unas 6 horas Más o menos Son 12 vídeos Este es el El número 14 Creo Llevaréis unas 7 horas Más o menos De juego Los primeros vídeos Eran de 40 minutos Pero Porque me entretenía muchísimo También En comentaros las cositas Y tal Y bueno Se pierde bastante tiempo Pero madre mía O sea Por lo menos ahora Ya pillan Ya pillan De una forma Un poquito más Más coherente O sea Pero es que Mira que áreas O sea Se ponen Dos ciegos Aquí A sacar bichos Venga 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 Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Que pillamos Perritos Buena Madre mía Madre mía Madre mía Justo he dicho ¿No? Se está poniendo más fácil Pues venga Ya está Pues un área Petal Venga Ya está Ya está Ya está 281 O sea En un rato Me he matado 300 pichos Prácticamente En un ratito ¿Eh? No te creas tú Que ha sido así Espérate que Que bueno Llamarme Aquí todos los perros Que haya A todos Pero bueno Para que vengan Ya está Ya está Ya está Y por aquí He visto a otro De estos trinbuernos Para soltarme Por ahí Venga 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 Y me queda aquel ¿No? Vale Una más Vale Perfecto Ya está Ya está Ya está Uff Chaval Que áreas Que de todo Vale Por aquí Tiene que haber Algo seguro O sea Algo seguro Venga 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 Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Uff Madre mía Venga 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 Todos estos Fuera 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 Ya está Quiero venir a uno Venga Y Quítame Quítame eso Quítame eso Que no puedo darle Ya está Ya está Ya está Ya está Madre mía Que de perros Pero Dios mío O sea Es de que tienen aquí La protectora Está tiquito Ya van tantos perros Coño Venga Ya está Que locura Bueno 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 Espérate Espérate Que me acaban de tirar Un mega sello A ver Por aquí Venga Venga Y otra Vale Y Vale A ver Voy a quitar un momento Esto Y Ciarlo Vale Ya está Que me estaba molestando ahí Lo del tema de las misiones Vale Bueno 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 Que área Que área Dios mío Vamos a mirar el sello este que me han echado Que por supuesto no me lo puedo poner Y me mejora Me mejora Pierdo Pierdo fuerza de combate Pero Prefiero tener más que los 83 a todas las resistencias Prefiero tener los 6 de daño y el aumento de vida en 44 Porque la verdad que de vida voy muy muy justito Bueno Espérate que está aquí el papá oso Papá oso Que llama también Listo ¿Verdad? Y lo llamará de 3 en 3 O algo No Papá oso Le meto Bueno Me lo voy a petar Me lo voy a petar por la experiencia Venga 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 Pilla 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 Bueno Espérate 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 Que pillo Espérate No Mierda Que me lo petaba decía ¿No? Pues venga En toda la boca Venga 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 Vamos Rápido 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 Venga 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 Ya está Ya está Ya está Esto ya lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos 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 Nivel 22 Vamos Vamos Dios 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 que pillo, para adelante, ya está Madre mía Bueno, tendré que venir más adelante casi seguro A matar al bicharraco ese Pero ya lo he matado Ya lo he matado, o sea, por lo menos de momento Me puedo quedar tranquilo que lo he matado Vale, me ha dado un objeto Pero no sé ni que me ha dado, o sea, me he lanzado Para adelante el amuleto este Bueno, tampoco, 40 Y valor de impacto crítico, 39 Y el otro que hemos dicho que me daba 6 y 44, bueno, ahí, ahí andan Vale Lo voy a dejar aquí Porque me he empezado a venir arriba Me he ido para adelante, me he puesto a matar bichos Pero está siendo una locura el bosque este Así que, nada Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Darle a me gusta Gracias, no, por favor Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo ¿Me debo abort Shirum? ¿No hay algo que se ha gustado el vídeo? Sí oxygenables